Música Gracias al Ministro de Educación que hoy en día por parte de FEDE recibimos un kit de cocina, un kit de material didáctico para los niños y las niñas. Recibimos en eso 30 escudillas, 30 cucharillas, 30 envasos para el líquido y bueno, esto nos va a servir de muchísimo. Música 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 Música